Muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de Dark Souls 3. Buenas tardes, Vieru. Buenas tardes. Bueno, pues nada, vamos a seguir avanzando un poquito más. Acordaros que en el último episodio nos cargamos al gran árbol ese que había. Ya tenemos otro boss derrotado. Y bueno, fuera de directo sí que estuve farmeando un poquito en las zonas que he hecho hasta ahora, que algunas las pasé muy deprisa. Y básicamente lo único que he conseguido son dos fragmentos de titanita más. Me queda uno para poder mejorar el arma. Y nada, un poquito de almas para subir de nivel un poco más al personaje. Ahora mismo estamos con vitalidad 16, resistencia 15, vigor 17 y destreza 20. Vale, bien. Pues nada, nos vamos a ver qué pasa. Vale, tenemos que ir, supongo, a esta de aquí. Esta es la zona que abrimos el... desbloqueamos un atajo que nos permitía ir al árbol bastante rápido. Y además, me parece que él me dijo que era la zona en la que tendríamos que seguir ahora, o sea que... Sí. Vamos, vale. Aquí está la rata gigantesca, que por cierto, os recomiendo, es un buen sitio para hacer el farmeo. Si nos la cargamos, puedes ir, entrar y salir a la hoguera. Y mira, 500 almas en un momento. O sea que... es donde lo hice yo, ¿eh? Básicamente. Para subir un poquito de nivel. Tenemos estas. Conseguimos con ella el anillo de hemorragia, ¿os acordáis? Eso te da más desistencia. Ah, sí. También conseguí este anillo. Bien, que no lo he dicho. También haciendo farmeo. Conseguí... Este anillo, que dice, no pierdes nada al morir, pero se rompe. A la vez que te maten, se romperá. Eso tiene un uso mejor aún, que es que cuando mueres y tienes muchas almas, si vuelves a morir sin recogerlas... Sí. ...no se pierden. Ah, amigo. Eso no lo pone, pero es... Lo dejaremos por si en algún momento lo necesitamos, ¿no? Sí. A ver si me acuerdo. En algún momento sé que llevas muchas y... Y por error las pierdas. Si luego te vuelven a matar antes de haberlas recuperado. Te creo. Bueno, se ha caído yo. No creo al perro este lo que le ha pasado. Sí, pero yo no lo voy a dejar así, ¿eh? No, ¿eh? Ah, bueno, claro, te puedo estirar. Está. Vamos, hombre. A mí me va a dar a mí el perro de los huevos este. Vamos a dejar que pasen estos. La muchedumbre. Bueno, en teoría. Ah, no están ya. Por aquí el puente ya. Están aquí. Hay mucha peña. Vamos a ir haciéndolos. Estos son fuertes. Cuidado. Bueno, vamos a ir uno por uno. Aunque se puede caer. ¡Wow! Vale. Vale, estos son fuertes, ¿no? Bien. Vamos a intentar que vayan uno por uno. Hostia. Mira, este se va a caer. Este se va a caer, ¿eh? Se cae. ¡Ay! No, se ha caído. Hostia, muy fuerte, muy fuerte. Tenías toda la razón, ¿eh? Vamos a entrar. Vamos a entrar. Pobre te que has matado al perro. Vale, aquí no entran, ¿eh? Hostia, aquí no entran, dijo. Me cago en la puta. Pero no bajan. Bueno, espérate, ¿eh? Ahora me están aquí esperando. ¿Tienes flechas? Muy pocas. Bueno, voy un poco atrás, que se vayan. ¿No? Hostia. Sí. Porque son muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes, sí. Puedes correr. Sí, puedo pasar de ellos, ¿no? O sea, que me pierdo cosas, tío, cuando voy corriendo. Ya, también es verdad. Prefiero intentarlo un poco. Joder, pues siguen aquí, ¿eh? No podré pasar, ¿eh? No podré pasar. Disparale. Disparale. A ver si se activan algo, ¿qué? Tienes flechas, ¿no? Tengo algunas, sí. Lo que pasa es que el otro no lo deja salir, tío. Yo creo que querrían salir, pero no salen. Es que tengo, es verdad. Compramos muchas. ¿Tienes 100? Es verdad. Luego tienes que quitarte el arco, creo. A ver. Ah, mira. Perfecto, bien. Mira. Uno se ha ido ya. Y este nos lo cargamos así. Gran técnica, ¿eh? Que dejaré de moverse ese en todo el culo. Vas a que ruedo lento, si no me lo quito luego. ¿Sabes? Pues buen consejo, ¿eh? Es verdad que compramos flechas. No me acordaba, tío. ¡Oh! Fragmento. Estos dan fragmentos. Tengo cuatro, bien. Hay que matar a estos, ¿eh? Sí. Tú haces la misma técnica, ¿eh? ¿Te parece? Sí. A ver. No te creo. Te he tirado. Que no se ha colado. Bueno, no puede subir escaleras. Eso sí. ¿Y aquí no viene? Sí. Bueno, no sé de aquí no puedes subir ya, no sé. Están subiendo, bajando, hacen lo que les da la ganas. No creo que suban escaleras. Y desde aquí le puedes hacer ataque en caído. Eso es verdad. Y desde aquí le haré daño, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, ¿qué le pasa? No se mueve. Me ha quedado stuneado. Mira qué bien. Pues oye, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos. A ver si te da... No sé si irá por... Podemos mejorarla la espada ya, ¿eh? Bueno, hacerle un más dos, ¿eh? Como quieras. Sí. Volverá a salir. Bueno, es igual, ya lo haremos. Cuando encuentre una hoguera lo hacemos. Es verdad, vale la pena. Pero sí que me estoy dando cuenta que realmente subir almas en este juego es muy difícil, ¿eh? Casi no te dan nada, tío. Casi no te dan nada. Subir vida te sube mucho. Ya. Vale. En teoría quedaría el del caldero ese y voy a pasar de él. ¿Vale? Ese sí que voy a pasar, creo. No creo que te vea tampoco. No, ¿verdad? Aquí arriba, ¿qué hay? Voy por aquí, ¿no? Sí. ¿Es una hoguera eso? O esto es un boss. No, no, no. Por ahí es el camino principal. Vale, aquí está el NPC que queremos. ¿Este es? ¿Qué tengo que hacer con él? Sí. No le pegues. Ponte delante suyo. ¿Este? Y si le das dos flechas en la cabeza, se cae hacia atrás. ¿Solo con dos flechas, sí? Pero en la cabeza tienen que ser. Uf. Ah, mira. No, ¿en serio? Vale, ya está. Debería haber muerto. Ahora hay que salir y entrar, ¿no? Espera, mira abajo a ver si ha muerto. No. Sigue vivo. ¿Y ahora qué hago? Va a volver, ¿eh? Hostia. Pero creo que no te quiere atacar, ¿eh? ¿No? Bueno, a ver, no sé. Pero no podrá entrar. Ay, es verdad. Quiere entrar, pero no va a entrar. Hostia, pero no se ha muerto, tío. Míralo. Ahí hay alguien también. Lo mejor... No, espérate, ¿eh? No he muerto. No he muerto, no he muerto. Bien. Ah, bien. ¿Vamos a intentarlo o qué? Sí. Ah, mira, he bajado las escaleras. ¿Por aquí qué habrá, tío? ¿Por dónde ha ido? Creo que ha entrado aquí, ¿eh? Míralo. Ah. Mira por mí, joder. Lo espero aquí. ¿No puede subir ahora? Joder, que no. ¡No! ¡Oh, no! Con un golpe hubiera muerto, tío. Bueno, podemos volver más tarde. Claro, voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Hoy puedes subir la espada. Es verdad. Vamos a subirla. Ah, no por nada. Vale, ¿y ahora qué necesitamos para el siguiente? ¿Veis? Pues, vámonos. Mira un arma. Eh. El problema es este ahora, ¿eh? Ahí, a la puerta. ¿Hay que ir? Si te quiere atacar... Vale, ve a la puerta, sí. Buah, buah, buah. Que no puedo, que no llego. ¿Dónde ha sacado tanta fuerza, el cabrón? Estoy muerto, tío. Os mata él. Vale, el cebollo. Sí, está aquí. Se pueden caer aquí, ¿eh? Si les habla el lío. Cuidado, ¿eh? Él, él se vuelve, él se vuelve. Sí. Y desde aquí le puedo disparar. A la cabeza. Cuando se siente. Ah, sí, sí, sí. A lo mejor funciona, ¿eh? Tengo que cargarme a este, bien. Vale, ya la tengo. ¡Uh! ¡Pero qué, qué! ¡Qué! ¡Qué! Pero, ¿cebollero? Está dando él. Vale, ya está. Pero qué me cuenta. Si quieres, antes de matarnos... Espera, que me ha subido las muertes. Un momento, bien. Antes de ir, podemos coger la hoguera que hay aquí abajo. Sí, 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 sin duda. Claro, así siempre estará sentado. Ande. Sí. Hay un miniboss al lado de la hoguera, pero se puede coger. Vale, vamos primero a la hoguera, sin duda. A primero habla con él, habla con él. Hombre, amigo, cebollero. ¿Qué vamos a hacer, su misión? Luego. Estaba absurdo mis pensamientos. Es muy divertido. Me encantaría tener su armadura. Abeduledo blanco. Una forma de subir. Solo baja. Ah, tenemos que suba. Sí. Pero a ver, de momento queremos bajar. Bueno, ¿bajo y qué hago cuando baje aquí? ¿A dónde voy? Correr a la derecha. ¿Todo a la derecha? Y habrá una puerta. Ahora, o sea, como estoy aquí, a mi derecha ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Mirando aquí, a la pared esta. Vale. Sí. A la derecha ya. ¿Aquí, eh? Y en esa sala, también, a la derecha. Bueno, sí, recto. Directo. Ahí está el miniboss, pero hay que abrir la puerta. Y él no pasa de la puerta. No pasa. Así que podrías aprovechar y matarlo con flechas. Vale, pero ¿dónde está la hoguera? Aquí. Venga, bien, bien. Salió bien. ¿Canso? Vale. Sí. Desde aquí me lo cargo, ¿no? Con flechas. Pues no es mala idea, ¿eh? Lo que dices. Sí, porque si no me va a destrozar. Tiene mucha vida. Aunque no lo tengo ni mejorada la... Bueno, poco a poco le quitaremos, ¿no? Ah, bastante bien. Uy, ¿qué le pasa? Vale, cámbiate de sitio las flechas. ¿Qué manía tiene Miyazaki en este juego? Que muchos estén... Que no se pueden ni levantar, ¿eh? Oh, en toda la cara. Uy, espera que no me dé. Por el culo, va. Ah. Ah, me ha doliado a mí. Bueno. No es la mejor forma, pero... Espada recta de Irzil. Vale, ahora puedo subir tranquilamente, ¿no? Sí. Incluso puedo investigar aquí un momento. No hay nada realmente, ¿no? No creo. A ver aquí en el lado. Siempre hay cosas escondidas, tío. Iría a mirar, a ver. Mirar a la putada. Ahora, para hacer su misión, hay que subir, pero primero vamos a matar a ese señor. A ver si funciona, ¿eh? Hombre, desde aquí le puedo agarrar las dos veces. Pero no sé, no sé, cuando se cae, morir no muere. Oh, lo está de pie. No puedo. A ver si pasa de la puerta. Quizá no pasa. Ah, también es verdad, ¿eh? Bueno, sí que ha entrado antes, creo, ¿no? No lo sé. Ah, hombre. Acércate un poco. Estoy jodido. Estoy muy jodido. ¿La subas? A ver. Bueno, sí, sí, sí. Cosle, cosle. A ver si se tira. Se le podría hacer caer, ¿eh? Sí. Bajo el ascensor y que caiga. Sí, en la cabeza le quito más y me voy rápido para allí, ¿sabes? Buah, tiene mucha, ¿eh? Ya, pero... No se está curando, ¿eh? Ya se podía caer, joder. Espera un momento, ¿eh? Ya está. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno. Intentaremos. Si acaso me quedo por ahí para correr como un cerdo. Ah, pues, puta madre. Vale, vale, espérate. Pero, tío, se ha quedado ahí, ¿eh? A ver si no se va a mover, ¿eh? De aquí, ¿eh? A ver. ¿Lo ves tú? Yo no le veo. Vale, voy a hacer que salga. Voy a hacer que salga. Tengo que hacer que salga, tío. Y él no ha muerto, hija de puta. ¿No se ha tirado? No. No se ha tirado, tío. Bueno, ya que estoy aquí. A ver si viene por aquí, ¿sabes? Ah, mira, mis almas. ¿Te imaginas que viene por aquí? No, porque es una escalera. A lo mejor puedo hacer que se caiga. ¿Sabes? No me rindo, ¿eh? No. No me rindo. Puedo hacer que se caiga aquí. ¿Sabes? ¿Está aquí? ¿Le puedo dar un flechazo? Es difícil esto, ¿eh? Lo tengo que activar, ¿eh? ¿Disparo? Pues sí. ¡No! Soy imbécil. ¡No he muerto! Sí, sí. Él sí. Madre de Dios. No sé lo que estoy haciendo hoy, ¿eh? Te lo juro. No se mueve, tío. ¿Lo has visto? Sí, es grave. No viene. Bueno, o sea, siempre puedo tirarme, ¿sabes? Si veo que viene. ¿Viene? Sí. Bueno, a ver, te vas a quedar sin estos. ¿Viene? ¡No viene! Bueno. Lo tienes. No me lo creo. Ha funcionado bien. ¿Por qué no? No, se cura. Tiene estos. Ya está. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Nunca me he alegrado tanto de morir. Nunca me he alegrado tanto de morir. Y eso es que se había curado, tío, ¿eh? Sí, míralo. ¡Ha muerto! ¡Míralo! Ahí te da el martillo y el escudo. ¿Ah, y lo otro? La armadura se compra. Ah, pues si yo lo único que quería era la armadura, bien. Ya, pero sin matarlo no la puedes comprar. O sea, había que matarlo, sí o sí. Ah, vale, sin matarlo. Vale, vale, ya te entiendo. Si no lo matas, no la puedes comprar. ¿Por qué te has tirado? Porque quiero recuperar mis almas. Ah, vale, vale. Y porque quiero ver si puedo abrir ya eso. Ah, claro, vendrán todas las putas ratas otra vez. Vale. Vale. Venga. Venga. Hala. La casita ¿Dónde están mis almas? Arriba Venga Qué bueno, tío, ¿eh? Al final se ha podido Bueno, ya sabéis Si alguna vez lo queréis La mejor manera Es hacer que entre por aquí Pero ya miras tú Cómo ha entrado él luego, ¿sabes? Mira, hay alguien ¿Verdad? Porque él estaba aquí Claro ¿Quién anda ahí? Y ahora puede sentar Es ciega también La tocamos, ¿no? Sí Qué bueno, pobrecita Lo mejor es mala luego La acción me ha dado, mira Y ahora supongo que esto Lo podemos dejar abierto Sí Mira, para que salga Y ya puedes salir por aquí ¿Ves? Qué bien Bueno, conseguido Ya lo podré comprar Cuando yo quiera la armadura Ahora Sí Sí Pero vale En total 23.000 almas Bueno Vale Farmearlas No pasa nada Vale Vamos a intentar Pillar lo del caballero ¿Sí? Sí Esto hay que ver Si va para arriba O para abajo Ahora ¿Cómo tengo que hacer Para arriba? Activarlo Y salir Hay dos plataformas Esta lo baja Y la otra lo sube Vale Subimos una vez ¿No? ¿Otra vez? Sí Y ahora lo activaremos Mientras salimos ¿No? Sí Bien Vale Claro Ahora vendrá la otra Y ahora desde el otro lado Sí Mejor Porque la plataforma está ahí Ah, claro Y hay que intentar no morir Yo morí una vez Bueno Lo intentaremos A ver Cuando oiga el ruido Salto, ¿no? Sí Ahí era Bien Y por aquí Sí Está el cebolla Eh, amigo Me tenías muy preocupado Qué tonto es Es muy gracioso, tío Vale Sigue hablando Ah, mira La bestia Sí, sí Vale Pues lo que tienes que hacer Es tirarte Y él vendrá a ayudarte Sí Me tiro desde aquí Sí Bueno Vale Sí Y él Te seguirá Vale Y lucharemos juntos, ¿eh? Sí, cúrate Sí, claro ¿Ya no hablo más con él? No, no ¿Ya? Sí Desde aquí ¿No me he de tirar? Vamos a curarnos ¿Vamos a por él? Sí Venga Solo tengo tres estos, ¿eh? A ver Qué tal se me da A dos manos, ¿no? Mejor Hasta que no le ataques No vendrá Así que espera Que venga un poco Sí Cuando le ataques Vale Ahora debería ayudarte Pero ven ya, cabrón ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre hombre! ¡Ha muerto! No, no, no Se ha curado Sí Que dices, loco Que es vivo Si es vivo Vamos a por él Catarino Vamos ¡Qué grande! Cama de fuego Eh, amigo Lo hemos hecho, tío Ya ves Es como Un poco Como de la iglesia Este, ¿no? Sí La brindemos ¿Qué es esto, tío? Bebido Anda ¿Y te cura o algo? No lo sé A ver Es que a mí se me quedó En el tejado Y no pude ¿Qué dices? Sí Que el sol brille Por mucho tiempo Pero A ver ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ah, vale Ahora, ahora Tienes que hacer el gesto ¿Cómo se hace? Eh, con el Espera Así cámbiate uno Que no quieras ¿Cómo se cambia? A ver, a ver Vamos a cambiar Con la I Vale, voy a ver cuál no quiero Y lo cambiaremos Y lo busco Ah, mira Al de sentarse lo necesito Sí Para más adelante Me lo dejo Y Este tampoco me gusta El de brindar A ver ¿Dónde está? Ya te lo has puesto El de brindar ¿Cuál es? El El de la derecha Ah, claro Y el de estar sentado Este también lo necesito ¿No? Sí Y ahora hace el gesto Ah, bueno Claro Está durmiendo Ahora no puedo hacerlo ya A ver Habla con él Vale, está durmiendo Qué cabrón Se ha sobado Da igual ¿Qué está pasando? ¿Paso o qué? Que sí Por aquí hay una zona Con el anillo De regeneración de estamina ¿Por aquí? Sí ¿Vamos? Sí Es aquí Donde el puente este Segunda Con tu permiso Te acabo de ver una cosa ¿Qué pasa? No tiene nada ¿No? Ah, sí Sí que tiene Es que se mueve Soy bueno Sabes que soy bueno Con el arco Vale ¿Habrá alguien Algún enemigo por aquí? No Pero no creo Con el que había Ya era suficiente Es grande además Esto Anda Elmo del norte Armada del norte Y aquí hay otra La Rote Rote Vale Pues ahí dentro ¿La cuál? Aquí A la derecha Derecha Vale Aquí en este A la derecha Ahí ¿Sí? Sí ¿Entro? Sí, explorando esta zona Habrá un par de enemigos Pero no debería ser Muy complicado Bueno, si no volveremos Derdigón rojo Porque ese es uno De los mejores anillos De los juegos El de regeneración Pues no me ayudo Ni nada De estamina En el Dark Souls 1 Tía ¿Qué? Ah, mira Son estos Ya los veo No, no Estos no Estos no son No, no Pensaba que era este Y si hay alguno No creo que te ataque Ah, vale Es uno Ahí sí, ahí sí Ahí no es Es que es un consumible Me acuerdo Solo es un consumible Esos si te atacan ¿Por aquí? Sí Habrá un par de perros Míralos Míralos Y aquí arriba Hay unas señoras Pero podemos pasar de ellas Que son fuertes ¿Qué son fuertes o qué? Sí ¿Y qué hago? Ir a la puerta O sea, donde están tapándola ellas Sí Va y sube por aquí Y aquí sigue todo recto ¿Por aquí? Y tírate a la torre esa Desde aquí abajo Vale Cuidado Y a la torre Espera Bien Y ahora si entras Eso, ¿por dónde entro? Por la puerta Ah, aparte, joder Yo no la veía Y hay una escalera Ah, no Vale, no Hay que saltar ahí Vale Ya Rodándose yo Buena Y abajo ¿Y abajo? Yo tengo estos, ¿eh? Yo creo que sobrevivir No, no te amores, claro Tírate, tírate ¿Aquí es? Es el otro Chaleco de mirra Aquí ¿Qué cabrones? Bien escondido estaba, ¿eh? ¡Oh! Oh, como me gusta estar ahí Y se puede combinar con el escudo Que lo encontraremos dentro de nada También Qué bueno No en esta zona, en la siguiente Bueno, grande mejora Y ya tendremos la estamina Bien Bien Vale, estoy sin esto Eso sí, ¿eh? ¿Por dónde vamos ahora? ¿Por aquí? Sí, esto es ya donde el árbol Justo vuelves Ah, vale Tengo que volver al sitio donde la hoguera O puedes usar hueso de regreso Sí, creo que sí, ¿eh? Lo tengo bastantes, me parece No, última hoguera No, bueno, santuario Sí, santuario Y que vamos a aprovechar, ¿no? Que hemos conseguido Creo que puedes comprar alguna pieza de armadura O subir de nivel ¿Sí? Pues venga Vamos a... Prefiero subir de nivel ahora, ¿eh? Lo de la armadura ya lo haré farmeando No hay problema Venga, vamos a subir de nivel ¿Y qué hacemos? Va, bien Ya a estas alturas, ¿qué harías tú? Con lo que tengo Un poco de vida O... Vigor No, vigor o no Resistencia, ¿no ya? Un poco Sí Pero no puedes Ah, pues ¿qué hacemos? Vida o vigor O resistencia Vida Tú mandaste Vale Joder, pero me quedan Es que por nada no puedo subir Ah, tengo alma Espérate ¿Cuánto me pide? Ah, mira Con nada subo Bien 400 más Si lo tienes Pues vamos a subir uno más, ¿no? Es que si no Sí Me quedaría con 4.000 A ver Estas solo dan 50 ¿Puede ser? No, mira Pues mira Con estas dos En teoría ya está, ¿no? Sí Vale Pues Y esta sí Una de resistencia, ¿vale? Vale Está bien, sí O mi talidad mejoró una más No, no, no Está bien Bien Pues ahora ves Ahora hemos aprovechado bien las almas Y nos vamos Aquí Y ahora ya toca seguir ¿Ya toca qué? Seguir Ah, bueno, sí, sí Hemos hecho un poco de conseguir cositas importantes, ¿no? Eh, sí Bonito esta zona, ¿no? Ya, ya ¿Aquí no será lo del brujo? Más adelante, sí Pero es esta Aunque da un poco Uf Estos Tienen un poco de vida Pero mientras se convierten así Les puedes dar mucho Y matarlos, de hecho Sí Vale O sea, no dejar que Que se puedan acabar de transformar Vale Piedra de confesión Joder Nada Porque la mayoría de cosas que hay Nunca sé qué son Eso es para desimbuir un arma Es eso de ahí, tío La puta Esto es por donde he venido, ¿no? Sí Y eso Ese enemigo, tío Mira otro Surprise, motherfucker Aquí estaba el otro El mago ese Ahí hay la muerte Esta bruja que hay aquí O algo Hay una bruja ¿Voy primero por ella? Sí Porque esto es que A ver si me da tiempo Lo he quitado bastante, eh Vale Hola, ya Hola, ya Me han transformado, tío Bien Bien Vale, ahí hay algo Que por aquí Supongo, ¿no? Sí Tírate, tírate No sé si me vendrá, ¿no? No lo sé Ahí va Mira Esta sale en el Dark Souls 1 Que es la que te invade en Ciudad Infestada ¡Ah! Es verdad ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tontita? Es tontita A la muere Y ese machete es bastante bueno Es bueno, ¿verdad? Sí Me sonaba que Es bueno en el juego este Bandolero Dagas gemelas De bandolero Con las dagas como tú Ahora tengo que volver Ya, ¿no? A esas Volvemos, ¿no? Sí Es por aquí Vale, lo veo Buah Es que Pega, ¿eh? Pega, ¿eh? Pega, pega ¡Oh! ¿No ha muerto? No pasa nada No Bueno, mira Vamos a encontrar un camino nuevo Bien Hostia, ¿y eso? Buah Eso es un perro Ah, es un perro normal Bueno También ¿Qué, qué, qué? Mierda de perros Sodio, perros de mierda Era ese grito que he oído, tío Anillo de morne ¿Qué es eso? No lo sé A ver, a ver ¿Nunca había sido aquí? Sí, pero no me acuerdo de qué había Claro, claro Vamos a ponerlo, ¿no? Si vale para algo ¿Qué hace? No No, no te lo acuerdo Bendito sea Bendito sea el sol ¿Esto que me han dado? ¿Qué es esto? ¿Sangrado? ¿O borracia? Veneno Uy, ¿por dónde subo? Ah, ¿qué es eso? Pues oye Va a ir arco Se muerto Alguien ha muerto Vale, ¿y este también? Ah, no Joder, me falta un puntito de esta Mira, tío Asquerosos A ver, ¿por dónde hay que ir? Ah, por aquí arriba Es Míralo Pero ¿por qué cura? Ahora se cura más rápido, tío Ahora se No, no Es que no No veo Míralo Míralo Que te parió Bien Vale Venga Subimos, ¿no? Ahora sí ya Sí Pero me fundió Todos estos ¿Eh? Bien Vale A ver aquí Mira, que voy a pillar esto Míralo Vale Bastos No sé qué Un asco ¿Me la podría poner el asco? Pero aún no No, no No es para un jefe No vale la pena A ver si hay una hoguera por aquí ¿Vale? Mira Creo que aquí Aquí sí Ah, mírala Ahí hay gente por aquí Sí Son buena gente Bien Esto sí Bien A ver ¿Qué me dicen? Hostia ¿Se oen Oscar? Eh, no Pero Ah, vale Son de De Astoria, ¿no? Sí Estora, estora Este es Horace Mi amigo y compañero de viaje Sí Sí Bueno Bueno Te pueden ayudar, ¿no? Supongo Es que es probable que yo con el 3 Sí que use ayuda Para alguna voz En este sí que ya creo que es probable Que pase eso Vale, ¿hablo más? No lo sé A ver O sea, ya Vale, es lo mismo de antes, ¿no? Sí Vale No dice nada, ¿no? Oh Ah, pero mira, me ha dado algo Juramento Centinelas azules ¿Lo aceptamos? Si quieres, sí Es un pacto ¿Cómo se hace esto de los pactos? En el... En el equipo Ah, perdona Ahí a la derecha de la armadura ¿Esto? Sí Venga Vamos de los suyos ahora ¿Qué te parece? Vale, ¿seguimos? Ahí está el pacto del sol De Soler No me digas Voy a ver dónde está Anda, qué bueno Bueno, sigo de momento, ¿no? ¿Veis por aquí? Sí Dios, una alucina este juego Uy Vale Aquí no hay nada No Hola, cuántos hay Sí Van a subir Por ahí Van a subir, ¿no? No lo sé Creo que... Sí Voy a por ellos O siguen su camino ¿Nos matamos? Si quieres ¿What? Buah, hay perros también Esto es una locura, hombre ¡Wala, tío! Me la han jugado ¡Qué asquerosos! Se van para allí ellos ¿Qué voy a pasar? Sí, déjalos Mira, aquí hay uno Venga Cuento de Titanita Mira, Titanita Grande, ya tenemos una Va Me quedan cinco solo Vale, ¿puedo ir por el agua? ¿Hay que ir por el agua o algo? Sí, como quieras No te envenenan ni nada Bueno, creo Pero ve más hacia la izquierda Siempre hacia la izquierda Pues están estos aquí, ¿eh? O sea, no tanto, pero Cerca de la orilla Vale Vale Hay un objeto por aquí Que es... ¿Ese de ahí a la izquierda lo ves? ¿Ese? Ve a ese ¿Dónde hay un cangrejo gigante, quizá? Sí, sí Sí, bien Y este también voy a ir ¿Vale? Como cerca No pasa nada Vale Uy On Ok, lo tenemos Lo tenemos Y aquí arriba En estas rocas Hay una ovea ¿En estas? Sí El problema será subir, ¿no? Pero bueno Vale, por aquí creo que puedo llegar arriba Ah, pues no Ay Espera Espera, tengo que hacer una cosa ¿Estos cangrejos te matan? Eh, no sé No parecen muy agresivos No Ya lo tenemos Bien Doble regeneración de esta Bueno, bueno, bueno Esto es otra cosa, ¿eh? Joder Suerte de tus consejos, tío No, no me hacen nada Lo que pasa es que no puedo subir por aquí Tengo que volver para atrás Mira, es que hay cosas, ¿eh? Por pillar Voy a ir a por ellas antes, ¿eh? Sí Mira Oh, como me gusta Este traje Esta mola mucho Y pesa menos, creo Lo voy a poner, ¿eh? Es esta, ¿verdad? Caballero caído Sí O sea, claro Me hace mucha menos defensa, ¿eh? Que eso no afecta ¿No? ¿Es esta? Sí Joder, es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita A lo mejor ahora que pesa menos esto Me puedo poner el arco No lo sé, ¿eh? Sí Sí, genial Pues mira Tremendo Tremendo Tío, ese tío Mira, bien De momento no, ¿eh? De esos son dos Hay un truco Te voy a la hoguera primero, ¿no? Bien Sí, primero a la hoguera Pero Sí Ahí hay un truco Que hay una escalera Y si te pones en la escalera Ellos se caen Y mueren ¿Ah, sí? Vale Sí Voy primero a por esto Uy Ah, no, no Porque hay un camino para llegar, creo Eh, mierda No, se ha de llegar por ahí arriba Putadón Voy a ir a por esto Buah, qué rápido se regenera bien Sí Mucho mejor ahora Uy, este agua voy lento, ¿eh? Ah, porque es más profundo Tomo de piromancia Madre mía La de cosas que hay en esta zona, ¿eh? Sí Vale Tenemos que ir por ahí Uy, pero es que no puedo correr, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo Ahora sí, vale Uf He tenido suerte porque ya venían, ¿eh? Los cangrejos Vale, estoy salvado aquí ya de los cangrejos, supongo Ahí la hoguera Por aquí Buah ¿A dónde está? ¿Está por aquí? ¿Quién? Eh, es que sí Me he ido por la izquierda, ¿dónde me dijiste? Ah, otro puto perro Ah No sé dónde estás Pues si no lo sabes tú, colega Estoy como... No, por aquí no Por aquí se hacía el boss Vale, pero aquí había algo Ah, vale, sí Ya sé, ya sé No, no, no ¿Muy bien o no? No, no, no Lo he liado Bueno, donde esté ese enemigo luego habrá que ir también Pero... Vale, pues ya estoy Ahí delante de la hoguera ¿Dónde? Vale, voy a cargármelo ¿Qué dices, tío? ¿Qué te has fumado? Ahí, ahí, ahí No puedes Joder ¡Bien! Vale, ya está ¡Uf! Vale Bueno, la necesito ya Venga 4.500 Voy a... Al next momento Vale Como tengo almas también que he pillado ¿Sabes? Venga Mira Este estaba ¿A quién es? ¿A quién es? Nueva A ver A ver Vale 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 Soltan mil Voy a venderlas, tío Mejor, claro No me acuerdo A ver, por cierto Comprar A ver Y ya está Armadura Mira la piel 8 Vale Sí, lo que decías tú, más o menos Pero es que es muy guapa, eh Mola mucho Venga Vender objetos Mira Esta Y creo que si no, no me llegará Tengo que vender esta Hala, subimos un poco más Vamos a ver de nivel ¿Qué hacemos ahora? A ver ¿Qué subo? Aguante Resistencia, eh Sí Vale Nos vamos ¿Y aquí qué? A ver Vale, pues por aquí Justo delante Donde has luchado Contra los enemigos Si pasas de él Y vas a la izquierda Hay una mejora de estos Vamos Por aquí era, ¿no? Sí, sí Sí Pasas de él Y a la izquierda Bueno Esta vez, ¿no? Supongo No, no, no Más a la izquierda Ah, mira Bueno Ya está El séptimo Vámonos Y póntelo ya Que el siguiente Pues Se puede complicar Un poco Va a ser complicado Sí A mí me costó Pero no sé Si es de los más difíciles Ya Vale Esto se hace en la hoguera, ¿no? Eh, sí No, no, no Esto con André Hombre, pues ya los tenemos mejorados ¿A cuánto has dicho? Siete Más a ver Más a ver Bien Ya está Ala Ahora sí Vamos a intentarlo El jefe Sí Va, a ver si Vamos a hacer algún intento Es el brujo ese, ¿no? El brujo, sí Sí, sé lo que hace Luego hace réplicas, ¿no? Y cosas así, me parece Vale, para el brujo era por aquí Me parece que me has dicho, ¿no? No, no, no Donde ellos Donde acabas de coger Esto es un poco más a la izquierda Ya Aquí a la izquierda, sí Vale Llegado a la pared Para que no me vean esto A la izquierda, no, no, no A la izquierda Aquí Y aquí dentro Ah, coño Y aquí hay bastantes enemigos ¿Soyos? Pero puedes pasar Sí, sí, sí Vamos a hacer el camino rápido al boss Aquí todo recto ¿Por aquí, recto? Este es un mago, sí Cuidado Bueno Y ahora sigue rodando Porque te va a disparar Y aquí está el boss Bueno Ya, vamos a por él Vale La primera fase es muy fácil ¿Qué hago? Pero la segunda Empiezo a sacar clans A atacarle Y ya está Ahora, pero Ve Hombre, atacarle, ¿no? Tengo que esquivar esto Vale Por él, ¿no? Sí Vale Yo le he quitado mucho menos Me voy Un momento Curarme ¿Vale? Bien, aquí no me hace nada Vale La segunda fase La de verdad Es la morada Y las réplicas son azules De un golpe Matas a los azules ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Aún no has sacado las réplicas? Genial Pues lo tienes casi ya ¿No las saca? Aún no Lo vas a tener bastante fácil Ah, mira Vale, ahora sí ya Las azules Bueno, las de la esfera azul Son las de mentira Vale Habría que matarlas primero Escóndete para descansar Va, ahí ya está Va, ahí ya está Solo te queda ese Mucho cuidado Este, ¿no? Sí Mierda Este ataque no me gusta No me gusta nada Vale No tienes tiempo Pero tío Tía, tía, tía Vale Y una vez más Si la tienes Vuelven los clones También ¿Ya? Sí Vale Ya Una fuera Vale Ah Para fuera Ah Vale Juramos Vale, queda una, ¿no? Sí ¡No! No, casi lo teníamos ¿Qué? ¿Qué dice? Si no me ha dado tiempo No No Buah Ya está A ver No me dan, ¿no? No Cúrate Ay No me ha curado No Mierda ¿Cómo? ¿Dónde está? Está Telefansportado Está ahí Vale Vale Nah No, no es normal Vale Vámonos Vale No me ha dado No me ha dado No me ha dado ¿Dónde estás? Cierda ¿Qué? 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 Me da mucho asco Cerda No No ¿Por qué me ha seguido? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Ya? Sí No No Está no ¿Dónde está el otro? Aquí Bien Están todos, ¿no? Sí Solo falta él Vale ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Me cansinos Tío Wow Vale No 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 tengo esto ya, pero se ha fundido, tío, es increíble. ¡No! Mierda. Hmm. Venga, va. Vale. ¿Pero por qué me hace eso, tío? ¡No! Le has hecho el sangrado. No te hace daño eso. ¿No? No. Cuando se teletransporta... Ahora hace ya las réplicas, ¿no? No creo. No. Tiene más de la mitad de la vida. Me ha vuelto a ir, tío. Ahora sí, ¿eh? No. Creo que ahora sí, ¿eh? ¿Sí? ¿De verdad? Puede ser. Sí. Lo veo. ¡No! No pa' ayer. Vale, ¿dónde está? ¡Uah! Mierda, puta. Vale, voy a cargármelo. Y... A curarme. A curarme. Bien. 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 No. Bueno. Me ha dado, ¿eh? Me quedan cuatro estos ya solo. ¿Otra vez? ¿Ya las ha sacado? Eh... Hostia. No, 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 no. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Me ha? No, 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 no. No, 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 no. O una espada. Tienes de la piel. No, no. No, no, no. Me ha. No, no, no. No, no. Otra vez. ¿Viene el sangrado? Ahora ya lo saca, yo creo. Seguramente. ¿No? No, no. Vale, aprovecho ahora. Viene. Se ha escondido ya. ¿Ya? Sí, lo tiráis. No sabía que eso lo podía hacer. Decer, vale, ya está. No, no. Claro, claro, le ha cagado, le ha cagado. Es que le ha cagado. ¡No! Acérdate, bien. Pero, ¿qué dices? No me cura aún, ¿no? No. Buah. Acabo de desaprovechar un asco, a ti. No, 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 no. Cómedme los huevos. Buah. Buah. Que despeel farro, tío. Esto lo está tirando todo ya. La cerda. Bien, mal, boy. Bien, mal, boy. ¿dónde estás? asquerosa, nunca se me pueda aparecer cerca, increíble mi suerte vale, y dale con las pataditas no, no me da tiempo tío, increíble estoy muerto, esto es fatal tío, esta partida, esta tirada muy mal, merezco morir no pasa nada, no se que intento, si es no tengo vida y ahora me salen todos ya no, 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 no puta merda, fila de la gran puta he he no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no vamos bien nice, 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 cristal de sabio vale, al final ya me he ido a por ella, saco, aunque quedaban todas las azules, pero como lo tenía ahí al lado, lo voy a probar, he tenido un poco de suerte, me podría haber dado, pero bueno, lo hemos hecho, tomad por culabro, bueno, vamos a la hoguerita, un boss más derrotado, hoy ha sido un día de paciencia y de ir haciendo y hemos logrado cosas interesantes para subir algo de nivel y vamos a ir a vitalidad solo puedo subir uno en serio después de cargarlo a este tío solo puedo subir uno que locura me faltarán 1200 para subir otro nivel 6.200 y 1200 y vamos a uno más de destreza va muy bien pues hasta aquí el capítulo de hoy ya os digo hemos logrado cosas importantes con paciencia hemos logrado la armadura que me gusta para hacer el juego y bueno otro va otro vos derrotado hemos ayudado caballo la cebolla se ha hecho muchas cosas el capítulo de hoy así que nada nos vemos en el siguiente muchas gracias a todos y nos vemos adiós